Bueno, he visto hoy, dándole un vistazo general a lo que es la prensa tradicional, la prensa impresa, los periódicos, y haciendo una evaluación, una auditoría visual del contenido de los periódicos, veo que el contenido político es muy amplio y muy diverso y se destacan cosas importantes que podemos comentar, Mundo, por ejemplo, hay una noticia que la genera la fuerza del pueblo y es que su delegado ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, presentó una moción a nombre de su partido, pidiéndole al Pleno de la Junta que elabore una disposición, una resolución que disponga que los funcionarios públicos que aspiran a cargo selectivo en las próximas elecciones, tanto en las municipales como en las nacionales y los funcionarios activos en cargo, pero también los que ocupan cargo y los que tienen función de otra naturaleza, que se abstengan de hacer campaña, porque... Eso es lo que establece la ley. Eso establece la ley, pero que la Junta tiene que hacer una resolución recordándoselo, porque parece que no está observando que hay muchos funcionarios públicos que están aspirando y están aprovechando los actos de sus instituciones para promoverse, y están utilizando los vehículos oficiales para también hacer esa jornada de campaña política. Entonces yo pienso que es saludable, que la Junta debe actuar al respecto, porque eso coloca a los oficialistas en ventaja sobre la gente que está en la oposición. Bueno, don Freddy, la verdad es que este gobierno se ha desbordado. La verdad es que da vergüenza lo que estoy viendo, da vergüenza. Mire, las denuncias de botellas de pensiones a la gente que no se las merece, pensiones jugosas, abundan. La compra de alcalde, la compra de partidos completos. Hay partidos completos que están en nómina de diferentes instituciones y por eso es que no hay cuarto para nada. Y por eso es que se están destruyendo todos los servicios. Colapsaron, están en crisis la mayoría de los servicios fundamentales que tiene que dar un gobierno, como son educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, don Freddy, el lunes el presidente Leónel Fernández publicó un artículo que se llama Un país a la deriva frente a un gobierno desbordado por su incompetencia. Sí, yo lo vi. Y ciertamente hace una descripción bien elaborada de cómo la incompetencia, que es sinónimo de improvisación y falta de planificación, está llevando a este país a una deriva peligrosa. Que todos los servicios están colapsando. Él los menciona, él los menciona en el artículo, no los voy a mencionar todos. El martes, el martes, y este incluso es más importante, yo hasta hice unas anotaciones. O sea, ayer, Juan Ariel Jiménez publicó un artículo también. Parecido. Parecido, pero todavía... Y son de partido diferente. Pero parecido, pero todavía este es más completo porque tiene estadísticas e indicadores, que se llama hora de exigirnos más. Y ahí él presenta indicadores que tienen que ver con delincuencia, que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con inseguridad, que tienen que ver con... Bueno, todas las variables, aparte de que habla de que también los servicios están deteriorando. Luego, ¿qué le hace ese esbozo? Yo, por ejemplo, le diría uno. Mire, según informaciones del Ministerio de Interior y Policía, entre el año 2019 y el año 2022, el total de víctimas de homicidio ha subido un 35%. Oiga esto. Voy con salud. El Ministerio de Salud Pública. Según el Ministerio de Salud Pública, las muertes infantiles en 2022 han aumentado un 7%. Las maternas, un 3%. Las, según la FAO, Estadísticas de Organismos Internacionales. La República Dominicana es de los pocos lugares donde la desnutrición entre 2020 y 2022 está por encima del nivel prepandémico. Mientras, en la República Dominicana la desnutrición ha aumentado un 0.8%, en Centroamérica ha disminuido un 3.7% y en América Latina la reducción es de 0.5%. Entonces, la gran pregunta, don Freddy, ¿qué se hace cualquier hacedor de la política pública y qué? Son las preguntas que se hacen los economistas. Dice él, ante estos datos, algunos se preguntarán si el deterioro de los servicios públicos se debe a la falta de recursos disponibles. La respuesta es no, claro que no. Entonces, aquí habla de los datos estadísticos. Actualmente, el gobierno maneja más presupuestos y más empleados que en el año 2019. A nivel de gasto gubernamental, oigan este número, el presupuesto del año 2023 supera en un 60% el presupuesto del 2019. Como es de esperarse, el gobierno dispone de un mayor presupuesto debido a un incremento de la deuda pública. De hecho, según la CEPAL, la República Dominicana es el país de Centroamérica con mayor porcentaje, aumento porcentual de la deuda del gobierno central. Si la comparamos con los 17 países de la región de América Latina, superamos a 13 en el incremento porcentual de la deuda. De igual forma, en la actualidad hay cerca de 74.400 empleados públicos más que en 2019. Y él se hace la pregunta, ¿cómo se puede manejar más recursos y tener más empleados y al mismo tiempo experimentar un deterioro tan significativo de los servicios públicos? Entonces, eso es sencillamente, como dice el presidente León Fernández, por incompetencia, por falta de planificación, porque es un gobierno que vive improvisando, pero que además ha priorizado a través de la politiquería y el clientelismo, la reelección del 2024 que a gobernar bien. Porque esa cantidad impresionante de compra, del crecimiento de la empleo humanitaria, un 20% se aumentó la nómina, un 20%, 74.400 empleados más. La mayoría, ustedes hacen una revisión y ustedes van a dar cuenta que 50.000 de estos son botellas. Por eso es... Las botellas han existido en todos los gobiernos. Sí, pero han abusado. Porque una cosa, porque yo les voy a decir una cosa, ¿el PND es un santo? No, claro que no. Son unos villacos también. Ahora, yo le pregunto a usted, don Freddy, ¿se sintió, se percibió o no una mejoría significativa de los servicios públicos? Porque, miren, usted antes iba a la Junta Central Electoral, antes de los gobiernos del PLD, y eso era un desastre. Usted iba a pasaportes, y eso era un desastre. La energía eléctrica era un desastre. Y cada uno de los servicios que ahora se han deteriorado fueron en franca y sostenida mejoría. Y ahora todo se está dañando. Pero además de eso, mire, don Freddy, si el PLD, lo digo yo de manera categórica, por lo que dicen los números, no porque yo lo quiero defender, si el PLD hubiese manjado 32.000 millones de dólares, oiganme bien, cada provincia del país tuviese una obra importante de impacto, de impacto, el país fuera diferente. Ahora, mire, mundo, yo le voy, no es que yo tenga que defender el gobierno, pero recuérdese que este gobierno tiene una particularidad por lo que hay que chancearlo. El COVID. hay un motivo que lo justifica, o sea, cuando llega el presidente Luis Abinader, se encuentra con este panorama y necesita buscar dinero para comprar medicina, para equipar los hospitales y para subsidiar cosas. Mire, don Freddy. Y entonces usted sabe que ese dinero no se podía poner para hacer ahora. Pero estamos de acuerdo. Era para una prioridad urgente. Pero estamos de acuerdo. ¿Qué tiempo duró eso? Dos años y medio. No, eso no duró dos años y medio. No, eso no duró dos años y medio. En el primer cuatrimestre de 2021 ya eso no existía. Ya el país estaba abierto. Y el recuerdo, además, que fue el primer, la pandemia aquí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cierre de la economía, estuvo desde el mitad de 2020 como hasta abril, mayo, junio, ni siquiera junio, abril, mayo del 2021. Después todo se abrió. Claro, eso no quiere decir que no hubo un proceso de recuperación. Pero recuerden que en el 21, incluso, hubo un crecimiento de 4.7 unido al rebote de 12 puntos y pico. Es decir, ya a mitad del 21 y de ahí que ir para allá no hay ninguna excusa. Pero aparte de eso, aparte de eso, mire, don Freddy, nunca en su vida, y usted tiene más experiencia que yo, había escuchado un presupuesto de un billón de pesos. Bueno, pero recuerden una cosa, Muldo, que a partir del primer gobierno del presidente Leónel Fernández, el presupuesto de este país era una cosita así. Creo que 26 mil millones. Sí, y fue creciendo a coro del crecimiento económico. Y eso fue subiendo, 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 subiendo. Después se metió en 50 mil, después se metió en 78, subió a 100, y por ahí se fue disparando. mire, año por año. Y eso no se ha detenido más. No, no, porque la economía se supone que crece, y como crece, el presupuesto crece. Pero lo que yo le quiero decir a usted es que se han manejado los suficientes recursos como para tener resultados mucho más satisfactorios. Bueno, yo no se lo niego, pero también tenemos que chancearlo por el asunto de que no le ha tocado un periodo cómodo para hacer cosas. Mire, don Fred, déjame decirle una cosa. Y sin embargo, mire, ha hecho no grandes cosas. Yo le voy a decir lo siguiente, yo le voy a decir lo siguiente, y mucho más que yo le gusta comparar. Mire, el periodo de crisis que tuvo que manejar Leonel Fernández de 2004 a 2012 es mucho más complicado que lo que ha tenido que manejar este gobierno. Yo le explico por qué. Mire, la pandemia no creó, no es el resultado de un problema estructural de la economía mundial. No. Y en consecuencia, como no fue un problema estructural, es muy fácil para los países, una vez terminada la pandemia, reactivar la economía como ha pasado. Ahora, no es lo mismo usted venir de un problema sistémico de la banca, como fue el lío de Baninter, que tuvo que asumir en el 2004. Y luego, en el 2006, enfrentarse con la crisis de los commodities, donde el petróleo, aquí que estamos hablando de petróleo alto, en un momento que se puso por una semana aquí en 110, 117, el petróleo se puso a 145 el barril. Y la materia prima, la principal para la producción agrícola del país, la soya, el maíz, etc., etc., se pusieron inalcanzables. Pero, también no le hemos tenido eso y vino la crisis del 2007, que en ese momento fue comparada con la crisis más terrible que había tenido la humanidad hasta entonces, que fue el cráder de 1930. y con todo y eso, si usted busca el manejo de la economía y las inversiones y todo, se va a dar cuenta que se dieron resultados a pesar de tener una crisis que duró en el 2000, una interna y una internacional. ¿Usted no le da al presidente Luis un voto de reconocimiento en alguna área? Bueno, ¿por qué no todo es malo? ¿Usted es demasiado radical? Manejó bien la parte de la pandemia, yo lo reconozco. Ah, bueno, ya. Que fue activo y fue preocupado. Y el turismo lo ha manejado bien. Bueno, sí, pero que el turismo es, eso aquí no falla, eso corre solo aquí. No. No, Freddy, el turismo corre solo. El turismo corre solo aquí. Aquí hay sectores que ya corren solo. El turismo, la zona franca. Yo pienso que usted es injusto con el presidente Luis. ¿Yo? No, yo lo que quiero es que él me calle la boca y empiece a hacerlo bien. Que lo empiece a hacer bien, pero yo no puedo estar conforme con eso. Vamos a la pausa, señor.